Competición mexicana, muy importante, premios, gala, todo genial, pero nada en México, va a ser en Los Ángeles. Yo no sé esto cómo lo veis, si es justo, si no es justo, si privan al fin y al cabo al aficionado mexicano de que en su tierra, en su casa, puedan disfrutar de este partido de Colocofón final. Yo, sinceramente, todo para Estados Unidos, de repente, no sé si es una buena balanza, todo, Jaime, todo. Absolutamente todo, porque se viene Copa América, se viene el Mundial, se viene Libertad, se viene todo. Ahora también, campeón de campeones, ya lo había dicho Juanjo Buscagui acá, todo está perfilado para que se dispute en tierras norteamericanas. Miren esto, Estados Unidos, la sede de Copa Oro de CONCACAF, Copa América, otra vez Copa Oro Femenil 2024, el Mundial de Clubes también que se va a disputar acá, luego la Copa del Mundo, ya se habla del 2028 también, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos va a ser la sede de absolutamente todo, y entonces ya hay que decir, Estados Unidos no es nada más algo, sino que es el gran anfitrión, y esto es patrocinado por Corona Extra. Encuentra la buena vida, vive la vida más fina. ¡Qué locura! ¡Qué completa locura, Mercader! Mira, claro, Miquel Arriola, tengo el gusto de conocerlo, un directivo inteligente, alguien que sabe de negocios, preparado, ha estudiado en diferentes universidades de las más prestigiosas del planeta. En ese sentido, mi respeto es como directivo, difícilmente vas a encontrar una declaración fuera de lugar por parte de Miquel Arriola, pero vemos mucha forma y muy poco fondo. Es decir, fíjate lo que hace mención en la entrevista con John, mira el bonito trofeo, mira que vamos a Estados Unidos, se compara con los Oscars en la entrega del Balón de Oro. ¿En serio? ¿Te estás preocupando por la forma otra vez, por ese trofeo bonito, porque Pachuca y Tigres se enfrenten? ¡Qué bueno que mantengan la tradición del campeón de campeones! Pero no seas en México, porque irían 17 personas en Pachuca, o irían y llenarían el estadio los de Tigres, y ningún fanático de los 17 de Pachuca. Entonces, pues también quieren negocio y juegan con la nostalgia, y una vez más, tratando de sacarle los huevos de oro a la gallina. Entienden el modelo de negocio, pero no entienden que el fútbol se trabaja desde el fondo. Fuerzas básicas, inversiones, proyección. Pues por eso Estados Unidos, que hace las cosas bien en el plano deportivo, tiene tantos eventos, tanto crecimiento, y obviamente tanto dominio. Y no solo eso, sin las figuras de ambos equipos, porque tanto Luis Chávez como Sebastián Córdoba están con la selección mexicana, así que ninguno de los dos van a estar precisamente en este partido de campeón de campeones. Y me parece que ellos dos son, para mí, las figuras más importantes en este momento de sus respectivos equipos. ¿Cómo le ha comido la tostada ya a Estados Unidos, a toda América, completamente, incluido México? Es sorprendente, hace 15 años tú dices esto, y yo creo que raro sería que lo creyésemos, Alvarito. Bueno, el tema es que es un fondo económico de negocio. O sea, ya el deporte, sin duda, que pasó a segundo plano. Se sabe que el aficionado mexicano que vive en Estados Unidos es muy fiel, tiene el tema de la nostalgia, tiene otras posibilidades económicas, y bueno, se apuntan a eso para poder llenar el estadio. Pero cuidado, porque ahora en Las Vegas, en el último partido de la Nation League contra Panamá, estaba semivacío, porque aquí en Houston, mañana, el estadio que va a albergar el partido de Copa Oro contra Honduras, tampoco está vendido completamente. Antes, para un partido de Copa Oro, no encontrabas entradas dos, tres semanas antes. Y ahora no estás pasando así. Porque aparte, a mí me sorprende que las organizaciones de Estados Unidos son muy buenas en el tema de seguridad, en el tema de logística, los terrenos de juego, los estadios, pero la doble vara de CONCACAF me sorprende un poquito para medir. Porque recordarán todos, especialmente Merca y Jaimito, por el tema de Copa América, quería comentarte, Claudia, hace unos años a México, no lo dejaron ir a jugar la Copa América porque tenían que cuidar su producto, que era la Copa Oro. Entonces, el equipo principal tenía que jugar la Copa Oro y mandaron un equipo B a la Copa América. Ahora, ¿por qué cambió eso? Y a Estados Unidos lo dejan ir con un equipo B a la Copa Oro, que es su producto, y a Canadá lo dejan ir con un equipo B a la Copa Oro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿La CONCACAF pretende con esto favorecer a México o tiene doble vara para medir? Porque si no hay eliminatorias para el próximo Mundial, ¿cuál es el torneo madre, el torneo base que necesitan los equipos de CONCACAF para su público? La Copa Oro, competir con los equipos centroamericanos y los del Caribe, que son los que conforman CONCACAF, y acá es donde tienen que estar los mejores planteles. ¿Por qué no los dejan ahora o no los obligan, como obligaron a México hace unos años? Eso es una pregunta sin respuesta también.